Buenas noches mi gente, buenas noches mi gente Así, esta es la aplicación que yo estoy usando ahora mismo Es la forma de ver los resultados Ahí está, eligen los números que ustedes deseen jugar Ahí Los anuncios que ustedes encuentren ahí, por favor denle click Eso me ayuda Hay un anuncio, cuando dale click Es el que está ahí arriba Aquí va en ese también Pero dale click Voy a ver en atrás Aquí le dan los resultados Ahí tiene los resultados Todos los resultados Los resultados de día de hoy Vuelvo atrás Acá nadie dice YouTube Ahí le dan Pueden darle a compartir Si quieren compartir en Facebook En cualquier lugar que ustedes quieran Pueden compartir Eso es todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video